hola bienvenido hoy las quiero llevar conmigo a un recorrido por la tienda de segunda para buscar decoraciones de otoño no se lo pueden perder quédense conmigo y vamos a comenzar en cuanto están éstas están en 3.99 esta está en 2.99 esto está muy bonita miren tienen esta jarrita que como para el creepy o hasta para poner flores sirve 7.99 qué preciosidad miren este galletero 9.99 pues saben que dice que es un centro que ando no sé si todavía le quedará el que ando adentro no creo no pesa como si tuviera la vela adentro pero eso era lo que era y aquí tenemos este pequeño bowl con tapadera que está en forma de calabaza está perfecto para echar galletas para echar dulce hasta lo podemos utilizar para echar ensaladas frías aquí están estos canisters de calabacitas muy bonitos color café de estos vi bastantes en la tienda miren aquí está otra calabaza qué preciosidad 4.99 miren qué grande está aquí hay otro pequeño canister como los otros cafés miren súper baratos 3.99 también aquí está esta otra jabonera en forma de calabaza muy barato muy bonito así como con un terminado antiguo así como se hubiera craqueado pero también está peladito es lo único y miren qué cosa más hermosa para poner nuestras tazas por sólo 3.99 quería ver de qué tienda es no dice de dónde pero está muy bonito sirve para seis tazas totalmente les recomiendo venir a la tienda de segunda a buscar calabaza miren esta santa un solo 1.99 sólo necesitan una pintadita y listo que me dicen de esta calabacita está perfecta para poner sal en nuestra cocina miren esta otra café de igual manera sirve para decorar cualquier área de nuestra cocina súper bonita súper elegantes de esta hojita vi tantas aquí en la tienda que se pueden usar para la estación del café para poner otras cucharitas hasta poner la cuchara con la que miremos la comida aquí está esta candelera o no sé cómo se le llama un candle holder para poner la vela está súper súper pesado súper bonito hay cosas que podemos encontrar a muy buen precio y otras que hay que dejarlas pasar porque es más fácil y más económicas comprarlas nuevas como por ejemplo este jarrón es de la tienda ashley y miren qué preciosidad son jarrones bastante elegante y a muy buen precio miren este otro negro guau qué preciosidad este me encantó me fascinó unas espejas verdes aquí se mirarían preciosas hay de todos los estilos de todas las texturas como por ejemplo este que estoy viendo aquí atrás miren qué preciosas déjenme voy a mover las cositas que están aquí para que ustedes puedan ver es como antiguo no sé qué tipo de materiales pero miren está precioso bastante pesadito por cierto y miren adentro lleva como otras vasijitas de el mismo material que quedarían perfectos para decorar la casa por sólo 9.99 y que me dicen de esto oh my god les voy a dar una idea súper interesante con estas branches que encontré aquí por 7.99 yo quedé impactada me fascina lo desde ahora le digo que me la lleve aquí ya estamos en la tienda de goodwill es otra tienda de segunda mano y voy entrando y lo primero que voy viendo es este arreglito de base en madera color amarillito es de la compañía tres hold de target aquí tienen varias diferentes cositas que podemos nosotros adquirir para decorar nuestro hogar como esta base tan bonita bella preciosa como tipo antigua no le puede mirar el precio pero está hermosa todo lo que está en este estante como estos vasitos de vidrio son tan preciosos ya yo he comprado algunas cositas de la segunda así verdaderamente que se limpian fácilmente que me dicen de esta jarra hermosa perfecta para este otoño por estas tonalidades color vino está en 5.99 solamente diferentes bases que podemos encontrar en tiendas de segunda esta red que ven aquí está preciosa super gigante ya viene con flores pero nosotros la podemos comprar y hacerla a nuestro gusto por sólo 3.99 es perfecto venir a la tienda de segunda y conseguir cositas que podamos recrear como ven aquí esta base dorada que sirve para un centro de mesa en nuestro comedor sería perfecto poniéndole calabacitas ahora para el tiempo de otoño y esta base que ven aquí está hermosa la podemos usar hasta para navidad si no te gusta el color que tiene la podemos pintar y podemos ponerle florecita espejita y también dejándola así estos candelabros que ven aquí están hermosos por sólo 3.99 están preciosos se ven súper finos y antiguos perfecto para esta navidad y qué preciosura están de bellos estos candelabros de madera este está en 4.99 súper hermosos bien orgánicos este está en 5.99 que es el más grandecitos súper preciosos no me los traje porque en verdad no quise comprar cositas que no necesitaba que ahora me arrepiento de haberlos comprado estos otros están hermosos de vidrio súper súper hermosos 5.99 costaba el pequeño ya el grande no lo quise levantar porque están un poquito pesaditos aquí yo ando buscando unos libros para decoración les recomiendo que si ustedes quieren decorar su hogar y quieren comprar libros a veces yo voy a buscar libros en el homeboys y no encuentro y me decidí dije sabes que voy a chequear en la segunda algún libro que tenga algún buen contenido y que tenga el color que voy a estar decorando y me estuve llevando el primero que les mostré aquí van a ver cómo el estilizo en nuestra mesita de la sala y 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 miren aquí están estos utensil holders como para poner este los cucharones en la cocina este es de la tienda west elm vale 5.99 west elm es una tienda bastante cara decoración aquí en eeuu y aquí al ladito me voy a ver este otro es lo mismo para poner las cucharas pero ese es de la compañía tres hold de target este día he conseguido bastantes cositas de tiendas bastante cara que venden artículos a un precio un poquito elevado y aquí la segunda los podemos conseguir a veces encontramos tesoro a veces no depende de cómo nos vea el día que suerte nos toque miren aquí me encontré con esta cosita que se me hace tan hermosa como para decorar pero en realidad creo que es para hacer algo con los ajos no sé si para guardarlos o preservarlos pero se me hizo muy bonito hasta para poner en el counter en la cocina como para decorar para las personas que están decorando con colores orgánicos aquí está este bolsito está hermoso por 1.29 he mirado algunos en otras tiendas como el target de color beige muy bonitos y un poquito más caro que eso aquí está este que es como para hornear hasta 9.99 muy hermoso me gustó el color y la textura que tiene está súper precioso este jarrón verde está súper hermoso tiene un acabado brillante pero es como tipo vasija se me hace como de los tiempos de antes por 14.99 está súper precioso y que me dicen de esta jarra para las personas que les gusta decorar con un objeto antiguo es una jarra con un color bastante antiguo un dorado ha desgastado por 14.99 está súper precioso y ya que encontré un artículo de navidad porque hasta el día de hoy no había encontrado ninguno en las segundas un trineo de madera miren qué preciosidad está hermoso por 9.99 y está de un tamaño súper grande y voy caminando a ver estas sillas qué sorpresa para mí ya están vendidas valen 24.99 cada una pero están preciosas súper antiguas con una lavadita se mirarían súper preciosas en mi habitación pero que dios bendiga el que las compró y que las aproveche están preciosas bueno y aquí llegué a la casa y les quiero mostrar lo que estuve adquiriendo en la tienda de segunda no quería algunas cositas como estas branches que ven aquí están súper hermosas no lo me costaron 7 99 guau yo me quedé impactada de lo bonita que está me encantó el color me encantó que son como amarillitas cafecitas y estuve comprando de estas ramas dos están súper grandes y van a ver la idea que les tengo para estas ramas miren y ahorita que estaba viendo la otra rama mire el precio original de 44 dólares de la tienda de pottery barn entonces digo que si si me salió buen precio 7 99 esta tienda es un poquito cara estoy bien contenta que haya encontrado estas ramas miren esta calabaza blanca fue la que les mostré ahí en la tienda sólo me costó 4 con 99 estoy súper emocionada porque es una calabaza blanca si estás usa hay que limpiarla pero miren está hueca de adentro pero tiene estas cositas adentro que son como de cemento como para que el viento no se la lleve eso fue hecho para ponerla afuera me va a funcionar perfecto porque en mi casa fuera todo se lo lleva el viento miren también traje esta otra centrito de mesa o cualquier adornito que podemos poner en una mesa es como color mostacita con verde y me salió en sólo 3 99 y es de la compañía de tres hold de target estoy súper emocionada por eso miren esta calabacita qué hermosa si en esta calabacita se me antoja poner así como sal para poner ahí al lado donde vayamos a cocinar para tener a la mano súper hermosa está bastante pesadita pero bien bonita y esta otra canasta que la compré es como color natural media blanca medio color así como peche citó la quiero usar también en la cocina vamos a ver cómo nos queda esa decoración y aquí está la brief esta brief me encantó súper preciosa está intacta no le falta nada está muy bonita y esta la quiero para ponerla en la entrada afuera de mi casa va a quedar preciosa yo sé que si les voy a hacer un vídeo de la decoración de cómo va a quedar y sólo me costó 4 99 súper económica por eso siempre les recomiendo que vayan a la segunda y se den una vueltita no me cansaré de decirle porque se van a sorprender de las cositas que pueden encontrar y este jarrón que hermoso me encantó el diseño de afuera la solita las líneas no sé cómo decirles pero está hermoso es un color diferente así como tipo terracota pero más clarito más brillante me encantó es que pueden ver el precio que me salió súper económico y este otro guau me fascinó porque miren sólo 6 99 y está súper súper grande esto lo quiero usar para la entrada de mi casa espero que puedan sintonizar me para que puedan ver lo que voy a estar haciendo con todas estas cositas que les estoy mostrando el día de hoy les doy las gracias por estar conmigo en este vídeo espero puedan como les digo seguirme darle like si les gustó compartirlo y suscribirse si todavía no lo ha hecho hasta la próxima dios me los bendiga